El último domingo del año 2018 Vamos a bajar los zorros nuevamente Pero vamos hasta el desvío de los picos Ahorita vamos por Santa Tecla en el boulevard Monseñor Romero Ahorita son como las ocho y media de la mañana Pues esta zona cada rato se la muestro Voy a ver otra vez cada vez que vamos hacia ahí Vamos hacia Los Chorros Pues este calorcito está bien estar ahí en Los Chorros Porque hoy estamos en diciembre y es gran calor que está haciendo Y este es el desvío que basa en la colonia Quetzaltepec Bueno quiero darle las gracias y desearle un feliz año nuevo A todos los amigos suscriptores que este 2018 tenga pasado el castillo lleno de bendiciones Y que el nuevo año que viene sea mejor que este Bueno y mi meta en lo personal este año que viene quiero llegar a los 10.000 suscriptores Para el otro año de esta fecha quiero decir que somos 10.000 Si es que Dios nos presta vida también va Porque él es el que nos mata Él es el que nos guía Tengo ahorita aquí en Los Chorros ya empezar el descenso el descenso a los chorros a la carretera que va hacia el occidente del país aquí siempre con precaución porque es carretera y bueno y el día sábado fuimos a nos fuimos hasta los planes perdón hacia a bajar parte de la troncal del norte hasta ahí hasta la zona de de Apopa pero no es para los que les gustan los videos de Apopa que hicimos ahí bueno y decimos como casi no conocemos el municipio no les mostramos más aquí esta zona la ocupamos para botar ripio la última vez que bajamos aquí en octubre creo que fue y ahora otra vez siempre con precaución porque sin carretera y los carros van super jalados bueno jalados quiere decir que van a gran velocidad y aquí seguido se dan accidentes por lo mismo porque agarran grandes velocidades no respetan las señales de tránsito para subida todos van lentos las bajadas como dice el compañero del megáfono que en bajada que es hasta la abuelita hasta la abuelita va en bicicleta pero en su vida todos damos amor esta es la ruta de las flores esta ruta se agarra la 202 que va hacia Santa Ana va hacia los chapantes aquí ya es bien heladito ya como es bien montañoso desciende el cambio de clima bueno aquí siempre con precaución porque hay unas zonas que están abiertas bueno espero que les guste este video nuevamente bajando los chorros es peligrosa esta carretera pero nosotros somos burros nos acaban de andar en bicicleta deseemos que es peligrosa vemos que es una calle aquí uno lucha contra el viento porque hay viento aquí que va en contra bueno esta zona todavía pertenece a Santa Tecla y esa montaña que miran ahí es el turicentro de los chorros la ruta 105 se va hacia Tejo bueno como pueden ver ahí todas las carreteras de El Salvador llenas de árboles llegamos al balneario de los chorros y este es el balneario de los chorros y esta es la entrada de los chorros gracias compañeros bueno seguimos seguimos en la zona de la carretera de los chorros ya saltamos el turicentro y ahora vamos hacia el desvío y el pico después de ya la 79 toda la vida se van bien a la orilla aquí la velocidad máxima son 40 kilómetros pero todos van a más de 40 kilómetros la ruta 4LL o la 2LL ahorita son las 9 de la mañana del día domingo 30 de diciembre del año 2018 realmente le repito que no fue el año ya estamos decidiendo el año 2018 o el año 2019 estos son otros buses de los que van a estar lanzando a bien al arrasar le pasan a uno ahora es el carril izquierdo para más velocidad ya vamos a ir casi a la zona del Puliedro ya terminaron los trabajos de acá la última vez que venimos estaban trabajando esta zona aquí los descubriantes vean como como lo dejaron estas son tumbas bien peligrosas el viento delante de los años hubo un error algo fuerte y volvió aquí y falleció una persona aquí aplastada le cayó unas piedras aquí está la venta de laja que está ahí de piedras esta es la tercera vez que paso aquí en el año y seguidas en septiembre y en septiembre y ahora en septiembre estamos aquí y ahora estamos allá en el municipio de Colón casi en la zona del Puliedro Y los carros de un solo, no meten a la gasolina de la ciudad Bueno, esta es la zona carretera en El Salvador nuevamente Ayer, el sábado fue la tronca del norte, hoy la carretera es del occidente del país Esperando que les gusten los videos, que sean de su agrado Y ayer, el motociclista lo viene dando protección Vean las cartas del pueblo Vean los carros Ya hemos en fila india Vean estas antebases hermanos Vean los carros Vean un poco de ciclista para arriba El transporte dice, puede sacar la meteta comercial y pasa tiempo Vean! Ya estamos sobre la zona de El Foliebro Ya hay un sitio ahí pequeño